Zinedine Zidane 9 y 55 horas, ya hay fecha para las elecciones a la presidencia del DEPOR entre Tino Fernández y Miguel Otero, serán el miércoles 11 de julio de 2018 y... Si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el jueves 12 de julio de 2018, 9 y 45 horas, el presidente de la Federación Francesa de... Fútbol desecha la posibilidad de que Zidane se haga con el banquillo de la selección de Francia, Didier de Champs tiene contrato hasta 2020, no hay ninguna cláusula negativa, seguirá... Hasta 2020, 9 y 40 horas, el Pipita, Higuaín tiene muchas papeletas para abandonar la Juventus este verano con destino al Chelsea y la Juve ya tiene su lista de posibles sustitutos Morata, Lewandowski y Cavani son las opciones que barajan los Bianconeri, 9 y 31 horas, la Roma ha llegado a un acuerdo con el Ajax por Justin Kluiver, el acuerdo se... Ha cerrado en 15 millones más 5 bonos, más un porcentaje sobre una posible venta futura, de acuerdo con lo que cuenta Calteo Mercato, el holandés aterrizará en Roma para los... Exámenes médicos a lo largo del fin de semana, 9 y 30 horas, buenos días, ya es viernes, por fin y al igual que todos los días les contaremos minuto a minuto. Todas las novedades del mercado de fichajes, hay muchos frentes abiertos y la cosa está que arde, marca.com fuente, marca.